En el Festival de las Luces 2015, premiaremos la cuadra mejor decorada con el concurso Somos Luces. ¡Anímate y participa con tu familia y tus vecinos para que tu cuadra sea la más bonita de Medellín! Si tu cuadra queda seleccionada, participará por premios de hasta 25 millones de pesos en tarjetas de bonos de compra del programa de reconocimiento Somos del Grupo EPM. Inscríbete gratis del 13 al 23 de noviembre en www.concursosomosluces.com o llamando al 018-423-838. Patrocinador oficial Somos Grupo EPM. Apoyan a Alcaldía de Medellín y Tigo UNE.